Nace un libro y decenas de criaturas descansan en su regazo. Soy Andrea Porto y estoy muy feliz de haber podido participar en este proyecto que me parece tan inspirador y tan necesario como es este compendio de relatos de partos felices. En mi caso tuve la suerte de poder aportar mi granito de arena escribiendo el prólogo, pero estoy segura de que estaréis encantadas de poder zambulliros todas las personas que queráis en este sinfín de historias, de pensamientos, de emociones, de sensaciones que se recogen en este libro. Porque desde lo más tribal a lo más luminoso creo que es una fuente de sabiduría que estábamos esperando. Así que espero que os guste.